Padre querido Hay quien comprende como el Padre Hoy yo te canto con todo el alma Quiero que sepa el mundo entero Que sin mi Padre la vida no vale nada Siempre estas listo para escucharme Y de tus labios vienen consejos Te quitan las penas Le rezas a Dios pa' que me ayude Y andando en el mar no me desprezas y no me condenas Hoy yo te canto con todo el alma Quiero que sepa el mundo entero Que sin mi Padre la vida no vale nada Y eres mi Padre y eres mi amigo No hay en la vida como un amigo Y como un Padre y en ti encuentro a los dos Ya me despido Adiós no te digo Padre y amigo Padre querido Lo que yo pido es que siempre te bendiga Dios Hoy yo te canto con todo el alma Quiero que sepa el mundo entero Que sin mi Padre la vida no vale nada Quiero que sepa el mundo entero Que sin mi Padre la vida no vale nada